Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, para empezar ya veis que tengo un fondo distinto del habitual y es que estoy en casa de mis padres en Pamplona entonces el look de hoy va a ir sobre la ropa de mi madre lo que he hecho ha sido abrir su armario y ver qué tipo de cosas ella se pone e intentar reproducir su estilo pero a la vez incorporar el mío así que a ver qué os parece ¡Hasta luego! La verdad es que esto es un gran reto porque aunque mi madre tiene un estilo que está muy bien y la gente le dice que viste muy bien lo que me he dado cuenta es que no pega nada conmigo entonces estas son las conclusiones que he sacado de su armario Lo primero que he detectado es que mi madre es una fanática de las cazadoras o sea, tiene cazadoras por un tubo todos los armarios básicamente son cazadoras americanas, caquetas entonces tiene un montón de cazadoras como podéis comprobar y tiene más en otro armario que no os voy a enseñar y lo que le pasa es que no tiene partes de abajo o sea, tiene un montón de cazadoras y tiene dos faldas, literalmente y cuatro o cinco pantalones entonces mi madre necesita ir de shopping bueno, devuelvo todo a su sitio que si no luego me riñen otra de las cosas que me he dado cuenta es que mi madre está llena de pañuelos los tiene de todos los colores de todos los estampados porque yo creo que es el clásico regalo que mi tía, mi abuela, sus amigas le hacen es venga, toma un pañuelo y otro, y otro, y otro entonces está todo totalmente invadido por pañuelos y esto me da muchísima rabia porque los pañuelos a mí no me van si no, estaría todo bien aquí metida lo que he decidido después de ver la ropa de mi madre es que voy a incorporar las dos prendas que ya no más se utiliza que son las cazadoras y los pañuelos a mis looks además voy a incorporar una pieza mía personal propia porque si no veo que es muy difícil sentirme cómoda en su ropa así que bueno, a ver qué os parece he empezado con estos pantalones de mi madre que son unos pantalones fuxia que me los he puesto así un poco como bajos para que parezcan baggy pine y entonces en lugar de un look más clásico como los que le iba mi madre con un talle alto me los he bajado un poco hasta la cadera son las zapatillas que he decidido añadir de mi propio armario para intentarle dar un look un poquito más moderno y ahora lo que voy a hacer es que voy a añadir un cinturón mi madre tiene los cinturones todos muy clásicos no tiene cinturones de estos anchos y así entonces este es un cinturón que es más de los típicos que te pones en la erilla del pantalón pero bueno, lo voy a poner aquí lo que quiero conseguir con este look es mezclar un look un poquito caso a mi más relajado por eso el baggy pan y las combes con un look un poco más clásico entonces le voy a incorporar unas perlas entonces estas perlas les doy un cariño muy especial porque eran de mi abuela que era la mujer más importante que he conocido nunca y que se la regalaron a mi madre cuando mi abuela murió aquí va el segundo dos collares de perlas ¿por qué no? claro que sí a mí las perlas la verdad que me gustan bastante en collares y en pulseras lo que no me molan mucho son las perlas en pendientes en pendientes no, no las acabo de ver entonces aquí veis que tengo mis collares y les voy a añadir un toque muy original y aquí tenemos los broches que es otro clásico de las madres y estos broches también mi madre los heredó de mi abuela Mercedes y me los voy a poner en el collar lo que voy a hacer va a ser enganchar el broche en el collar y ahora voy a enganchar este segundo broche y lo voy a enganchar en el lateral del collar el tercer broche que lo voy a enganchar en el otro lateral del collar y este, como veis, es el resultado lo que he hecho ha sido básicamente mezclar dos collares de perlas y ponerles tres broches entonces en lugar de poner el broche como se suele poner habitualmente en la solapa de las americanas o en las mismas blusas o camisas lo que se hace es incorporarlo al collar de perlas y ahora voy a poner para terminar esta americana que es de BCBG que le traje a mi madre hace unos años que me encanta el color que es un color así como morado muy bonito entonces como veis he mezclado el color morado de las zapatillas junto con el morado de la cazadora y el morado de este pedazo de broche que es impresionante y aquí va este bolso que este bolso es de mi madre pero le tengo uno exactamente igual y le voy a incorporar el pañuelo que tanto a ella le gusta y lo voy a poner aquí atado de una y ya estamos listos bueno aquí va el segundo look lo que está ha sido ponerme un top de mi madre de Zara un top de rayas que tanto se lleva en esta temporada entonces le voy a añadir estos calentadores que me compré hace unos años en Artigime y ahora van las botas de caña o de caño alto la verdad es que no me convencí demasiado pero es el único calzado que he visto que podía pegar con lo que me estaba poniendo y va esta americana que casualidad estoy pensando que las dos americanas que me he puesto a mi madre son americanas que yo se las regalé uy me había caído hasta ahora entonces bueno esta es una americana que le traje a mi madre de Forever 21 que es una de mis unas favoritas y bueno le he añadido un toque así de color al look y como no me podía faltar el pañuelo he cogido uno con tonos verdes para que fuera con la americana y lo que voy a hacer va a ser hacerle un nido así ponerle un poco como que no quede la cosa en el lateral y para terminar el look este bolsito que he cogido con unos tonos también verdes a juego con la americana y con el pañuelo y tonos marrones ya que estamos en otoño a juego con las hojas lo voy a sacar por todo he quedado de si el armario de mi madre la verdad es que pensaba que iba a ser más sencillo buscar looks que me pegaran y ha sido bastante más complicado pero bueno yo creo que me volvería a pasar y no os recomiendo para que hagáis lo mismo vayáis a vuestras casas abráis los armarios y yo sí que aprovechéis cuando vuestra madre está haciendo recados no voy a hacer que se enfade venga hasta la próxima